El último, el último porque es el que viene a Ibeda y siempre dando la cara, diciendo lo que pensamos, mostrándonos, diciendo que somos como somos, que hemos tenido el privilegio de gobernar 12 años esta provincia, que hemos hecho muchas cosas, algunas a lo mejor a alguien no le gustó, que vamos a corregir todos los errores y vamos a repetir todas las cosas buenas que hicimos, que pudimos transformar San Juan, que hubo mucha obra pública, que crecimos casi dos veces más, casi el 200% en el Producto Bruto Interno, que tenemos que generar oportunidades, oportunidades del trabajo digno y el salario digno, la bolsa de mercadería, la dadio, el colchón, es por un día, dos y después se va, lo que hace falta es el trabajo de todos los días, hace falta la casa, la vivienda digna, hace falta la salud pública digna, hace falta la seguridad digna, el trabajo, el trabajo no, la educación para fomentar el trabajo después, educación para todos, creo que hace falta, a ver, crecer, hace falta que el complejo industrial y agroindustrial nuestro se mueva más, hace falta... Bueno, casualmente se encontraba con una manifestación acá que le hablaba... Sí, los de Taranto, la verdad que nos solidarizamos bien con ellos, porque bueno, una historia larga esa de idas y vueltas, hace falta el turismo desarrollarlo, la minería desarrollarla, no se ha habilitado ningún proyecto nuevo en 8 años, y tenemos proyectos que están para hacerlo, necesitamos el camino a Chile, el corrobio oceánico, nadie sabe por qué se paró y se paró, a ver, necesitamos crecimiento con inclusión social, esto significa un San Juan mejor, un San Juan más grande y un San Juan con todos los sanjuaninos adentro.